Como DJ Ay como hay gente pendeja Y dice Ay como hay gente pendeja Pegada por todos lados Unos ganan panachota Se la tiran de muy bravos Otros por pinches ideos Dicen que nos han matado Andan gatos del gobierno Que piensan que ya la armaron Quisieron bajarme un jale Pero me la persinaron Los alimas disco que ellos Y en pendejos se quedaron Los Cacos De México Hay pendejos en la tierra Que se creen la gran cagada Los que no saben que el vivo Siempre la carga parada Mientras que el muerto revive Yo ya entregué mi jugada Aquel baboso que piensa Que se va a acabar la coca Mientras que el gringo la suerva El mexicano lo aloca Aún no les metemos polvo Y sal de la negra y mota Saludo a México entero Menos los pinches sopones Yo nunca sé que a sus jueyes Les den felicitaciones Los que les dan Son madrizas Por gachos y maricones Maricones Música Música A aquel que le quede el saco Que se lo venga a poner Yo si les digo la neta También les doy a escoger La mafia no es pa' pendejos Por siempre lo han de saber Música El norte de California Ahora hay el nido de grandes A como se mueve droga Por pura gente de arranque Gente muy brava y maldita Son de sangre traficantes Aquí los hombres son leones Y las mujeres panteras Pues tanto hombres y mujeres No permiten chingaderas Pa' defender el mercado Hasta sus vidas arriesgan Música En San José y San Francisco Hablan también pa' lo alto En Santa Rosa y Modesto Sacramento y en Estactón Se mueve droga de amadre El norte está gobernador Música Por pura gente de arranque compadre En todas estas ciudades Encuentras de cualquier droga Encuentras de cualquier droga Coca para la nariz Y la negra pa' inyectarse La agua, la mota y cristal A las tres puedes fumarte Música Cuando ven a un mexicano En su trocona del año Los del gobierno enseguida Empiezan a investigarlo Pero esta gente maldita Está pelada pa' chingarlo Hugo DJ Zule DJ Zule DJ Trae un clavo en los ejes Que no pudieron hallar En un esplique de guachos En un rete en pena Música Allí venían dos pelones Orgullo de esa ciudad Usando la inteligencia Para poder disparar Compadre ni adelante Dejando su celular El local es honora A llegar en mi nación Con muchachos de mirada Con mucha satisfacción Ya se dijeron a un tejano Vamos con rumbo a tu sol Y un saludo a todos los pelones De Sinaloa Especialmente a los plebes De Culiacán Échenle machismo Vamos Música Cuando pasaron tuxos Sotaron la carcajada Se pusieron un perico De la famosa lavada El destino de la carcajada Era la legal levada Llegaron a su destino En contra tiempo de nada Con una fordera el patrón La jameriva escoltada No pregunten que paso Porque yo no supe nada Zule DJ Para celebrar No alcanza Siete días a la semana Para andar en su equisito Para celebrar No se me ve el compa ochenta Vaya para donde vaya Amigo del compa cinco Juntos andan cotorriando También le apodan en mañas Que en una hora anda paseando Son números importantes Que alquien hablan Celebrando Música Ochenta y pico pa' cinco Por el maleco se miran Escuchan buenos corridos Se los canta Diego Rivas A negros como el bebido Dándole gusto Dándole gusto a la vida ¡Ce lo triví! Música El respeto es importante Compa ochenta Compa ochenta lo recuerda Saludos mi compa H Pa' mi fue buena la escuela Todo lo bueno Los frutos Y entre los grandes Te encuentras 10 y 20 están presentes Amigos del compa ochenta El tío Goyo no se agüita Porque en la joya se encuentra Traigan mutan a dieciocho Vamos a ganar otra fiesta Tío te busco Te encuentro Sule DJ No me hagas encabronar Iban despicando cresta Porque te puede pesar Yo me río de los pendejos Tú no te quedas Ateras Música Plan de mafioso Y pesado No sé por qué Tú lo harás Música No eres más Que un pobre diablo Que en las callezas De andar Dándote la de jefazo Culero siempre serás Música Quisiste hacerlo una vez Y mira donde te encuentras En la calle del abismo Esto es para que tú aprendas Que conmigo no se juega Métetelo en la cabeza Dices puras pendejadas wey Te aprovecho porque andas acompañado Pero tú y yo solos Cuando quieras puto Ya hablaste más de la cuenta Te diste mucho alucir Pero ya me hartas que indecil Creo te has de sentir Un mafioso y un pesado No eres más que un wey reptil Música Sabes que el que habla se muere Y tú lo pones en duda Música Por hablar tanto de mí Pero no te quepa duda Que chingarás a tu madre Por mis propias manos duras Música Música